Hey que tal a todos gente, esta es la segunda parte que estoy haciendo este video literal, hice el video anterior pero me quedé mudo porque apague el micrófono, entonces lo estoy volviendo a hacer Bueno, el día de hoy les voy a traer como hacer addons en addon maker, la parte 1 que sería esta es como crear mods, ok, obviamente esta alt, le damos en más y vamos justicamente al mod que vas a crear Yo ejemplo voy a crear un NPC, vamos a crear el NPC, tienes que crear nuevos mods para que funcione bien, acá pones el nombre y voy a poner José, ok, borras todo esto y siempre tienes que poner algo de más Como ejemplo yo pongo José, dos puntos, si nunca pones un nombre aquí como tú quieras o los dos puntos no te va a agarrar bien el addon, porque si no va a salir error Ok, yo pongo José, dos puntos, José otra vez, no puedes escribir separado aquí abajo, jamás, puedes escribir aquí abajo separado, eso ya es algo, si quieres separar pones por el pisito y pones cualquier cosa Aquí arriba sí puedes escribir como tú quieras, puedes separar y eso Vamos donde dice pieles, elige la piel que tú quieras, yo voy a elegir este de aquí Huevo, tú vas a elegir cuál va a ser su huevo para que se vea, yo voy a elegir este que es el más llamativo para diferenciarlos y listo Botín, el botín es lo que va a botar, cuando tú lo mates va a botar específicamente un objeto que tú elijas Ok, editor de modelos, desde aquí tú vas a ver cómo va a ser tu modelo Ejemplo, si estás creando un addon y tienes un error, de aquí vas a ver el modelo, si está bien o está mal Por ejemplo, miren, el mío está bien, funciona bien, todo Desde aquí tú puedes hacer las mejoras, puedes mover y modificar eso Ok, le damos en guardar Y, ok, animación, animaciones, yo no sé nada de eso ahorita Para serles sinceros Tipo de familia, ustedes eligen la familia que va a ser Yo voy a hacer que sea familia de los players, o sea de los jugadores Tipo humano Ok, equipo, es lo que va a tener puesto, si va a tener una espada, una armadura o cosas así ¿Me entienden? Regla de regeneración, le dan ahí Y yo les recomiendo que pongan siempre un 5 o por lo menos un 2 o cosas así Si ponen un 100, tengan los seguros que les va a aparecer cada esquina de todos los lugares que vayan ahí Y bala y hace mucho sus mundos Biomas, es el lugar donde van a aparecer Yo elegí el overwork Tipo de regeneración normal Ustedes son los lugares donde van a aparecer Ok, estos de aquí abajo como el mid-seed y el mad-seed no se utilizan Lo siento Tipo de spawn Ok, yo quiero que él se regenere en las noches ¿Por qué? Porque se parece un mago Así de simple ¿Cuál es su regla de regeneración? Pues monstruos Es más fácil así Los otros dos como el blue filter y el high filter no se utilizan Yo les recomiendo que todo esto no lo paren mucho Y vayan en sonido Ustedes van a agregar qué tipo de sonido va a hacer el NPC Su ambiente, su muerte Esto no, de asomino entendí Tampoco esto, a todos sus comercios y ya Ok Pero no le para mucho el sonido Resistencia al impacto O sea, es como que ¿Cuál va a ser su resistencia al tener un golpe? Es como los golem Así que cuando tú le golpeas un golem Tiene una resistencia al impacto que no se echa hacia atrás Yo no le voy a agregar nada de eso Experiencia de recompensa es la experiencia que va a botar La salud es la que va a tener Velocidad de movimiento es su velocidad normal El tamaño lo va a aumentar Esto no le hago mucho caso Desactivo el pico o lo dejan activado como ustedes quieran Ok, break the door Eso es para romper las puertas Ustedes le dicen cuánto tiempo va a durar en romper puertas Y en qué modalidad va a romper las puertas O sea, si es en pacífico, fácil, normal o difícil Yo elijo normal Pero como es un player así normal No, voy a quitar eso Eh, me he hecho atrás Ok Eh, ¿dónde quedamos? Ajá Try, no sé qué significa eso aún El romper bloque es cuando el NPC toque un bloque específico Lo va a romper Como el devastador Que cuando él choca entre hojas o monte Él rompe esos bloques Él no va a romper ni uno Jefe Eso es para agregarle el icono de arriba Y aparezca si es un jefe O sea, cuál es el nombre Aparece su nombre Y la rayita del Wither o el Wither Dragon Así mismo Eh, debería escurecer Ejemplos Cuando invocas al Wither El cielo se pone negro Pero no es un jefe Entonces lo voy a quitar ¿Puedes cambiar el nombre siempre? Cosas así Sí Siempre lo activas Inventario Desactívenlo porque Está en versión beta 1 Y sigue más o menos medio bug Jugador Puede montar Teleportar Esas son cosas normales Que se ven como en los caballos Y la teletroporación de los endermans ¿Respirar bajo agua? No, no puede ¿Qué va a durar las dos del día? No Es un NPC ¿Puede volar? No ¿Gravedad? Sí ¿Tan clic? Eh, puede No sé No sé qué dice ahí No sé mucho inglés ¿Herir cuando está mojado? No ¿Inmune al fuego? Tampoco es inmune al fuego Ustedes saben que cuando él se spawnea Aparece con dos llamas Entonces esto es lo que significa Desovar ¿Qué mod va a atraer la llama? Ok ¿Cuántos van a regenerar? ¿Límite de regeneración? Son dos Va a atraer dos mods Tipo de regeneración de un segundo Ok Entonces a cada segundo va a spawnear dos llamas Le quitamos esto No va a spawnear dos llamas No quiero que spawnee llamas Quiero que spawnee ajolotes Ajolotes Bueno Colección no sé qué significa Es spawneable Es para que aparezca el mod En los inventarios Cuando tú lo buscas en creativo Y si no quieres que aparezca ahí Lo desactivas Y vas a comandos Y desde ahí lo puedes invocar El flocking y el lockout No sé para qué funciona El daño ¿Cuál es su daño? Ok Su daño va a ser de 6 En total va a bajar 3 corazones ¿Cuál es su efecto? Su efecto será Cuando te pegue náuseas No, no Náuseas no Veneno Ok Este melee Es la velocidad de ataque Ejemplo Cuando vea a su enemigo ¿Cuál es su velocidad de ataque? Ok Será de 2 Seguir al objetivo en mente Para que te siga Para que no pierda Así como que Ejemplo Tú te vas corriendo Y cuando el objeto Te pierde de vista Te dejará de perseguir Cosa así Ok Objetos atacables Ok Ponemos al jugador Ajá El player Y Y la jefe No es necesario Ponemos al player Apenas veo un jugador Lo va a atacar Ok ¿A qué distancia va a atacar el jugador? A 35 bloques Atacar a distancia No porque No es un 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 NPC de arquero Un NPC normal ¿Qué mods va a evitar? Pues va a evitar A la Al gato Como hacen los creepers Que evitan a los gatos Seguir ¿Aseguitar al objetivo? No No es una araña Puede abrir puestas Y cerrar puertas No porque las va a romper Pánico No Porque si tú le pegas Va a correr Entonces no tendría sentido Que atacar a los jugadores Flotar en el agua Así ¿Se transforma como un rayo? No El breadw Es para hacer que Se aparezca con otros animales Y Bueno La reproducción Pero como un tipo de NPC No lo va a hacer ¿Es tomable? No No es tomable ¿Huir del sol? No ¿Jugador puede montar? No Nada de eso sirve O sea pues sirven Pero para lo que voy a hacer No Esto es lo más simple Le das en guardar Y ya se crea el NPC Si ustedes quieren probarlo Le dan exportar Ok Vamos a poner cualquier nombre Eh Prueba ¿Quién lo creó? Eh Creado por O mejor Cerrado Hecho por Cerejo420 Eh ¿Qué le quieren poner? No sé Hola ¿Cómo estás? Eso es todo Eso es como la descripción del lado Versión ¿Qué versión va a ser? Eh Como es mi recién 00.1 Listo Le dan exportar Y Es que de hecho es muy simple hacer esto Esperemos que exporten Le damos a importar a Minecraft Lo enviará directamente a Minecraft Esperemos Vamos Le voy a poner pausa el video Para entrar rápido al mundo Bueno Ya estamos aquí Acabo de entrar Y ven El addon ya se está descargando Prueba Ustedes pueden saber que es su addon Es muy simple Le dan en ajuste Para ver que es su addon Comprobar que es suyo Ahora damos a ajuste ¿Qué pasó? Ah listo Vamos donde dice recursos globales Eh O almacenamiento Como sea Y usted le dan en mis paths Bien Aquí está el primero Hola ¿Cómo estás? Hecho por 0.420 ¿Te vieron? Estos son addon que han creado Estos todos acá Y bueno Eh no Ahora vamos justicamente a probarlo En un mundo beta Voy a entrar de una vez Para que no estén esperando Voy a poner pausa Voy a cortar esta parte Bueno ya volvemos Ya estamos en el mundo Y Eh Perdón por si te colap Pero mi teléfono No es tan avanzado Vamos hacia el lugar Donde dice naturaleza Vamos donde están los mods Y Como Bien No aparece nada Eh Ya va Que ha pasado Que no aparece nada Esperen un momento Listo gente Ya sé que Que fue lo que ocurrió Es que Al parecer No le quité el inventario Ok Al parecer Fue que No le agregué Bueno Que te digo No No le di En spawneable Creo que le quité el spawneable Y por eso no aparece Aquí en naturaleza Pero si aparece A través de los comandos Yo no lo veo Eh Si aparece a través de los comandos Como así ustedes dirán Pues se meten aquí Ponen Slash Sumo Ponen José Hace el nombre Que les dije hace rato José Piso Dos Ponemos Invocamos Al NPC Trae como dije Trae sus dos ajolotes Sale el Que Al parecer Perdón Al parecer no le activa el inventario Y bueno Y bien Al parecer se atacan entre ellos Porque como dije Que atacaran a los players Obviamente atacan a players Y ellos son players Y tienen esa velocidad ¿Por qué? Porque le aumentamos la velocidad de ataque Y bueno El sonido Al parecer es de los zombies Pero ven El addon funciona correctamente No tiene ni errores Ni nada así Es depende como ustedes lo hagan Si ustedes obviamente Si le dan Como hice yo Quitan el spawneable No No aparece naturaleza Pero si le activan El spawneable Si va a aparecer Y el inventario no sirve Espero que les haya gustado este video Y si quieren En segunda parte Dren like Y comenten En segunda parte Y bueno La saceré más pronto que pueda Entonces Gracias Por su atención Y Hasta la próxima ¡Gracias!